Música A Pulgarcito lo invitaron A Pulgarcito lo invitaron A dar un hue, hue, huelo en un avión A dar un hue, hue, huelo en un avión Oe, oe, oa, oe, oa Y cuando estaba muy arriba Y cuando estaba muy arriba La gasolina se acabó La gasolina se acabó Oe, oe, oa, oe, oa Y Pulgarcito cayó al agua Y Pulgarcito cayó al agua Y una vallete que no lo atrapó Y una vallete que no lo atrapó Oe, oe, oa, oe, oa No se preocupen, amiguitos No se preocupen, amiguitos Que Pulgarcito se salvo Que Pulgarcito se salvo Oe, oe, oa, oe, oa A Pulgarcito lo invitaron A Pulgarcito lo invitaron A dar un hue, 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 huelo en un avión A dar un hue, 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 huelo en un avión Oe, oe, oa